Tras la muerte del teniente César Salamanca Saavedra, la noche del miércoles en un hecho atribuido al ELN en el casco urbano del municipio de Teorama, el rechazo de las autoridades fue inmediato. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, rechazó el ataque que fue perpetrado por un francotirador en el momento en el que el militar se encontraba en labores de registro en el área. Rechazamos el asesinato en Teorama Norte de Santander del teniente del ejército César Salamanca Saavedra, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3. A su rechazo se le unió la Defensoría del Pueblo que a través de las redes sociales envió un mensaje de solidaridad a la familia del teniente fallecido. Solidaridad con la familia del teniente del ejército César Salamanca Saavedra, perteneciente a la FUDRA 3, asesinado por un francotirador esta noche en el casco urbano de Teorama, Norte de Santander.